Producida por Jenko, mejores conocidos por Elfen Lai, basada en el manga homónimo de Naoki Urasawa, que a su vez está basada en el largo historia de The Greatest Robot on Earth, de Astro Boy. Tenemos esta o una de ocho episodios estrenada en Netflix en octubre del 2023, en el cual un avanzado robot investiga una serie de asesinatos de humanos y roboces que parecen estar conectados. No he leído ni visto Astro Boy sobre la película de animación CGI con Nicolas Cage, pero incluso antes de ver dicha película, conocía del personaje. Y cuando puse a votación cuál debería ser el próximo anime con Mac, ustedes eligieron que fuera Astro Boy, lo cual fue una sorpresa, porque yo esperaba que fuera o Onimucha o The Blue Eye Samurai, pero ustedes escogieron Pluto, y por buenas razones. Automáticamente amo el concepto de ver una historia conocida desde otro punto de vista. Puedo hacer referencia a la apertura de Batman v Superman, donde vemos la destrucción de Metropolis desde el punto de Bruce Wayne. Siempre he dicho que me gustaría ver un cortometraje de horror dentro del mundo de Harry Potter, en donde los villanos sean dementores. Esto es como si mezclaran la serie de Hannibal o True Detective con Ice Robot y los cortometrajes de The Animatrix, de Second Renaissance Part 1, el del detective. A lo que me refiero es que algo que ya se ha explorado, pero por lo menos yo nunca lo había visto al nivel que se explora aquí, ya que cada episodio de estos ocho dura aproximadamente 50 minutos, porque cada uno cubre un volumen del manga. Así que cada episodio está lleno de contenido, porque no es solamente que seguimos a este detective, si él es el protagonista, este robot alemán, Gage. Además de los temas que trata sobre el odio, xenofobia, el trauma después de la guerra, el genocidio, racismo, venganza, y todas estas cosas que hace recordar a otros proyectos que ya he visto, pero aquí es la primera vez donde los veo totalmente flesh out. No es simplemente que estás con este detective, sino que de momento cortas a mitad de episodio y ves otra mini historia. Una de mis historias favoritas es la del músico ciego y el robot Nord número 2. Esto te saca totalmente de la historia y tú lo que dices es, pero yo lo que quiero ver es el detective. Y de momento cuando se acaba esa historia, tú lo que quieres es, no, 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 quiero continuar viendo esto. Me freaking encantó. La animación está muy, muy buena. No es lo más impresionante que he visto en mi vida, pero para el volumen de contenido que tienen, tan buena como pudo ser. Funciona, es efectiva, hace su cometido. Porque aquí lo que importa es los personajes y el mundo, ese desarrollo, cómo lo van evolucionando, cómo tú vas aprendiendo más. Y cuando al final del primer episodio sale Atom, o sea, Astro Boy, es como que... It was perfect. Perfect. Y esta es una serie que redefine totalmente mi concepto de Astro Boy. Porque lo poquito que yo he visto así, por encima, buscando clips para episodios de Anime con Mag. Pues se ve como una serie, no es que no tenga mensajes profundos, pero se ve, su animación es childish. Pero en esta versión, este rediseño, un tono más serio, pero a la misma vez no está lo suficiente alejado para que haya una desconexión. Funciona, esta es una serie para personas pequeñas, aunque no hay nada demasiado gráfico y nada por el estilo. Pero esto es PG-13, porque los temas que tocan son temas pesados. Esto yo no se lo enseñaría a nadie menor de 12 años, porque le va a pasar por encima, es muy pesado. Esto es un thriller con conspiraciones, con cultos, que tiene crítica social sobre la guerra, contra Estados Unidos. Esta serie es un serión. Si tú no has visto Pluto, está altamente recomendada. La música, perfecto. Everything. Down to the last minute details. Pero son estos personajes y las tramas adicionales, lo que eventualmente converge todo para que sea una mega experiencia. Yo hice un beam watch, o sea que lo vi en un solo día. Y fue pesado verlo, pero me encantó. Algo que me sorprendió de la serie es que aquí no hay nadie a salvo. ¿Tú pensarías que él va a llegar al último episodio? ¡No! Matía a su esposa Elena y algo que me encantó es la construcción de este mundo. Un mundo post una guerra brutal, ¿verdad? Contra este país Persia. Ya hay leyes que protegen a los robots, los robots se pueden cazar, los robots se pueden adoptar. Y eso me pareció extremadamente interesante. Yo no sé nada de Astro, y automáticamente cuando salió el cine o yo, ese cabrón o cabrona le mete. Y es uno de los robots más poderosos, pero es un robot pacífico, que no fue a la guerra, así que lo tildaron de cobarde. Obviamente también está Pluto, que es el gran villano, y el rediseño del personaje no me encantó. Está mejor, o sea, es apropiado, especialmente en ese episodio final. Pero creo que ya cuando llegamos a los últimos dos episodios, como que, nah, no me convenció. Pero antes de eso, cuando simplemente tenemos celajes de él, cuando simplemente vemos la sombra en la madre, o sea, era... metía miedo. También hay un robot que se llama Brow 1589, que es el único robot que se conoce que haya matado a un humano. Y esto ocurrió ocho años antes del evento, y por eso es que me recuerda a The Animatrix. Eso me encantó, Pluto me encantó. Es una serie que fácilmente yo podría reseñar cada episodio de ella individual, y no me sentiría como a veces me siento con otras series, live action específicamente, en donde a veces como que no hay el suficiente contenido para hablar. No, esta serie sí lo tiene, sí se puede explorar por temas. Y esto es una reseña bien ligera, bien ligera de esto, porque esto es una historia bien densa, con muchas capas, con muchos personajes, que uno llega a conocer la mayoría, con tantos aspectos disfrutables, y que te mantiene en tensión, y que te mantiene cautivado, y que tú no sabes quién va a sobrevivir cuando se acabe la serie, porque la serie tiene cojones. Lo más que me encanta es que hasta los villanos tienen un buen desarrollo. Esto es una serie que si bien sigue siendo un misterio, thriller, sobre asesinato, y la investigación de los mismos, ponen a sus personajes primero, y hace que todo tenga mayor impacto, y que sea de mayor resonancia, porque uno termina encariñándose con los personajes. Y todo esto se convierte en piezas de rompecabezas, que cuando las unes, y tienes, ¿verdad?, ya todo puesto, y ves todo lo que te quieren enseñar, es como que... Diablo, me metieron bien duro con esta serie. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar a Pluto, una a menos. Pero, esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle a la campana de notificaciones, para que no te pierdas nuestro contenido. Si tienes una sugerencia para un próximo episodio de Anime con Mag, coméntala. ¿Quién sabe si lo que tú comentas se vuelve el protagonista de nuestro próximo video? Esto fue Anime con Mag, y será, hasta la próxima.